Y el míster es una persona que, ¿cómo te diría?, que es capaz de absorber lo que tiene que llegar a la vestuaria y lo que no, y capaz de aislarnos y aislarse él y ser una persona normal. Hoy en día una persona normal en el fútbol es anormal. Bueno, yo la vida, sí, pero al final una persona que es normal, que entrena, que no lleva tatuajes, que lleva pelo normal, que se viste normal, es anormal en el fútbol. Y él es un entrenador normal. Él tiene una frase que dice, a mí me llega un chico y tiene el número 2 en la camiseta y es derecho, ¿de qué le voy a poner? De lateral derecho, ¿no? Bueno, habría gente, yo tuve y conoces que por un puesto cambias 10 total y él es normal.